¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Yen y recuerden que formo parte de la escena de caballeros sin gazeles, así que hay nuevo video de mi parte. Esta leyenda que voy a estar narrando es bastante interesante porque yo ya había visto algunos datos sobre este caballo y de hecho apenas descubrí que me gusta todo lo que es mitología náutica y estoy empezando a investigar un poquito más de ella, así que si gustan que hable de otra cosa no olviden dejarlo en los comentarios, sin más que decir, pues empecemos el video. La leyenda de Sleipnir Según la mitología náutica, la pared que encerraba a Asgard fue destruida durante una batalla entre los baños y los asios, por lo que la residencia de los dioses quedaba desprotegida ante un ataque de los gigantes. Cierto día, un constructor llamado Blast llegó a Asgard y se ofreció como constructor, pero a cambio se le debía entregar a la diosa Freya, junto con el sol y la luna. Los dioses necesitaban ayuda para lograr la reconstrucción, pero los términos indicados por el gigante eran abusivos, sin embargo, ante los términos que propuso Loki, pensaron que conseguirían parte de la pared y no tenían que hacer frente a las peticiones de Blast, así la pared debía estar construida en el término de tres inviernos. El gigante aceptó el trato, pero con la condición de que pudieran usar su semental, Svadilfari, en la reconstrucción. El trabajo procedió mucho más rápido de lo que los dioses se habían imaginado y comenzaron a preocuparse. Odín amenazó en matar a Loki, si la pared era terminada dentro de un plazo asignado, por lo que éste pensó en privar al gigante de su caballo. Así tomó la forma de una yegua joven para engañar al animal y llevarlo al bosque. Cuando Svadilfari volvió, su amo ya estaba demasiado retrasado como para terminar su trabajo. Además, el constructor estaba tan enojado que reveló su verdadera forma, como uno de los peores enemigos de los asios. Un gigante de roca. El dios Thor, al darse cuenta, blandió su martillo Jornil y acabó con Blast. Meses después, Loki volvió a Asgard, en donde dio a luz a un caballo de ocho patas, el cual regaló a Odín, que le llamó Sleipnir. El caballo podía viajar por mar, tierra y aire, y era el más veloz que cualquier hombre o especie. Como un fiel eterno compañero de Odín, en la mitología escandinava, la figura del caballo Sleipnir ha tenido un gran protagonismo, tanto como en la edad poética, como en la edad prosaica. Es descrito en ambas fuentes como uno de los grandes caballos y de los más veloces, capaz de llevar al jinete al reino de la muerte o gel. Este equino gris simboliza además los ocho vientos que soplan desde sus puntos cardinales, aunque según otras fuentes, eran seis el número de sus patas, la mayor parte indicaban que era ocho. Además de una criatura sobrenatural, Sleipnir es considerado también como uno de los espíritus ayudantes de los chamanáicos de su jinete Odín, junto con el que él cabalga en sus viajes por los nueve mundos. Al ser Odín considerado como el dios de los chamanáicos, el caballo recibe un calificativo de caballo por excelencia de los chamanáicos. Con apariciones en poemas relacionados con la mitología nórdica, no se le describe como un equino ordinario. Y con sus poderosas condiciones y cualidades físicas, ayudó a Odín en todas sus travesías hasta el final de sus días. Aunque tuvo una gran importancia significativa para la figura central de la mitología nórdica, es uno de los menos conocidos entre cientos de criaturas míticas. Dicho esto, el caballo de Odín tuvo un gran impacto, suficiente y fue mencionado en muchos poemas nórdicos antiguos. Estos poemas relatan la mitología nórdica y las leyendas alemanas. Las leyendas que involucran a este caballo se encuentran, como dije anteriormente, en la mitología nórdica. Pero dejó su huella en diferentes folclores que continúan con su legado. Un cañón llamado Asbirgi en Islandia tiene la forma de una herradura. Y sí, tiene razón, se le atribuyó un gran poder en el folclore islandés y se cree que este valle es una de sus huellas. Fue representado en algunas piedras encontradas en Suecia. Su viaje a Hale con Odín es uno de los temas más populares e incluso se ha visto en antiguas obras de arte. Como una magnífica criatura de la mitología nórdica, Sleipnir fue sin duda una de las fuentes de inspiración para los pueblos escandinavos. Algunos bancos de guerra nórdicos fueron bautizados con el nombre del Corsair de Odín, una y otra vez. Entre 1877 y 1992, la Marina Real Noruega nombró a algunos de sus barcos con el nombre de Sleipnir. La industria no es el único sector en el que se utilizó el nombre de Sleipnir. Hay dos clubes deportivos que llevan el nombre del caballo de Odín. Uno en Suecia y otro en Noruega. Por otro lado, un juego en línea llamado Final Fantasy, que muchos ya lo conocen, o deberían, bueno es bastante conocido. Tiene un personaje y justamente es un caballo que se llama Sleipnir. Y yo ya lo he visto, está 10 de 10. El nombre de Sleipnir también se utiliza para un motor de búsqueda en dispositivos iOS, Windows y Android. Estos son los principales hechos y mitos que involucran a la mítica criatura Sleipnir. Y eso sería todo de mi parte, espero te haya gustado el video. Antes de que te vayas, deja tu me gusta, porque sí, sé que te vas sin dejarle el me gusta o algún comentario a los videos. Si ya te conozco, ya te conozco, yo sé, yo leo mentes, ok no. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, Ve a seguirnos a Facebook, todos tienen Facebook, o la mayoría tienen Facebook. Donde hacemos streams, y el viernes normalmente se junta todo el staff para jugar un rato. Tenemos también Instagram y también tenemos TikTok, donde subimos diferentes cosas. No solamente mitología, sino también hablamos de waibus, hablamos de anime, hablamos de libros, hablamos de Star Wars, Harry Potter, entre otras cosas. Gracias por ver el video y nos estaremos viendo para la próxima. Bye bye.